Vamos a esperar de los criterios de Estados Unidos, si en su momento ellos han sido parte de lo que ha sido el golpe del 2019-2020. Yo creo que a nosotros, como país soberano, vamos a nosotros en su momento hacer de que respondan las personas intelectuales parte de lo que ha sido del golpe de Estado. Y es por eso que nosotros hoy vamos a presentar un pliego de interpelación al Ministro de Justicia por todos los hechos que ha pasado el 2019-2020, si el Ministro de Justicia ha cumplido con las demandas del pueblo boliviano, porque no puede quedar en la impunidad de todo lo que ha quedado el 2019-2020 con los hechos luctuosos de 36 muertos que ha dejado viudas y huérfanos. Y queremos que el Ministro de Justicia responda cuántos autores intelectuales hoy por hoy están encarcelados y si es que se ha cumplido lo que ha dicho el GIE con las 36 recomendaciones. Gracias.